Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Later Agency es una agencia de marketing digital chileno-suiza que durante la cuarentena actual ha tomado una vertical social enfocándonos en digitalizar y aumentar las ventas de emprendimientos que se han visto forzados a cerrar sus tiendas físicas o a pivotar hacia una oferta digital debido a la pandemia. Algunos ejemplos de nuestras verticales son gimnasios, inmobiliarias, restaurantes, psicólogos, abogados, centros de wellness y entre otros. Nuestra propuesta de valor es que somos flexibles con nuestros clientes en tiempos de trabajo que son por lo general de cada dos meses y también en algunos casos proponemos pagos por comisión que significa que ellos pagan solo por venta generada y no un monto fijo por mes. Tenemos 20 clientes en Chile, más de 5 en el extranjero. Un ejemplo de nuestros logros es que duplicamos los leads con Centro Imagina a 66% del costo. Ya que estamos en economía de guerra, nosotros funcionamos como un verdadero pelotón de guerra. Nuestro lema es escanear, avanzar y capturar. Gracias. 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 Gracias.